A Monster Jam en tu casa Productan Films presenta La vida de Jango Fett Y estamos con Jango Fett Productores, Jango Fett Personajes, Jango Fett Godzilla, Muto Este que no se que Squidoo No se ni los personajes que están Leen lo que haciendo Este personaje La nave de Jango Fett El Vareto El Policía Y este coche de Pascal Que me lo recuerdo Director Jero Brain 2013 Segundo director Pascal La película mejor película Hacienda del mundo sensual Toma No Ves a contemplar mi vida sensual Volando con mi nave sensual Volando con mi nave Mierda un error ¿Por qué siempre mi nave está rota? No se porque Bueno ¿En qué se trata este? Vamos a ver este Eh tú ¿Me oyes? Eh hola ¿En qué? ¿Sabes? ¿Qué te pasa? Por cierto ¿Sabes? Ya estamos Ya estamos Sensual Pues sí Estamos En En Los Santos ¿Qué? ¿Eso es de Jeta 5? No También Es este ¿Dónde? Me cojones No te jode Pues te jodas Eh Eh Mutu Que Quieres destrozar el coche Sí Mira Este Era tan sensual Vamos Yo me cargo Yo me cargo De esto Bueno Voy a buscar un coche Ocupado Ocupado Esperando que no me pase Nada sensual Voy a buscar un bareto No sé Cómo Con he hecho eso Bueno Esto Y ya está Esto es un bareto Y ya lo sé Y no sé Si es un bareto Y puedes comprar Guas Callados Vamos a ver ¿Para qué tenemos que Comprar? Dame La puta moneda Que no quiero Hostia Vale Eh En serio En serio Bueno Al menos Estaré Acerca Menos mal Que no me puede pasar Otra cosa sensual Dame la pasta Que te has arrestado ¿Por qué? Eres una ley de mierda Si yo se pertenezco a los yerais Los yerais me la sudan Entra en el coche Voy a entrar Voy a entrar yo También Joder No puedo entrar Anteriormente Si Ya he entrado No Ya me he decidido Encargarme A todo Tú Dame la moneda Si es de ese hombre ¿Y qué? Se le va a robar Espero que os haya gustado el vídeo Y suscríbanse Al fin de la producción Al fin de la producción Suscríbanse al canal Juhuu Da Da